Este, miren, las noches de Telemundo, más allá de este programa, se está poniendo cada vez más caliente con las ardientes escenas del Señor de los Cielos. Ahora, más que nunca, el público espera los encuentros fogosos entre la Condesa y Aurelio Casillas. Nosotros hablamos con la actriz Verónica Montes para que nos diga qué tan reales son estas escenas con el galanazo Rafael Amaya. Verónica, por favor, dame acá todos los detalles. A ver, suelta, a ver. Verónica, ¿cómo ves a Rafa? ¿Solterito, guapo, un hombre atractivo? ¿Puede llamar tu atención? Pues, me parece un hombre muy guapo. ¿Qué te puedo decir? A Verónica Montes se le escapa una sonrisa que dice más que mil palabras. Le preguntamos por Rafael Amaya y nada nos haría sospechar de su relación si estuviéramos hablando de la Condesa, el personaje que interpreta en El Señor de los Cielos, junto a Aurelio Casillas, jugándoselo todo por una trama de infidelidad. Pero no, se trata de su compañero de telenovelas con quien parece tener muy buena química. ¿Qué te puedo decir? El que cayó, torga. ¿Qué te puedo decir? Y hasta nos hizo cortar la entrevista. ¿Tan fuerte es el sex appeal de este hombre como para dejarla sin palabras? ¿Y ves a Rico como el Señor de los Cielos? Soy profesional, la verdad, que en esos momentos hay tanta gente, hay tanta gente en el set que la verdad uno no está pensando en eso. Como nos imaginamos que las escenas más candentes están por venir, le preguntamos si ya está preparada para este momento. La verdad, Rafa es muy profesional, entonces no hay problema para eso, es trabajo y a eso uno va a trabajar. ¿Te hubiera gustado que te doblaran en este tipo de escenas? ¿Algunas actrices lo piden? No, 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 para nada. Yo hago todas las escenas. Al menos que me toque tirarme, no sé, de un precipicio. Algo muy peligroso, sí, pero esas cosas no. ¿Utilizas algún vestuario en especial o dejas que el cuerpo luzca como tiene que lucir al lado de Rafa? Depende de la escena, eso lo verán. Cuando veías la primera y la segunda parte del Señor de los Cielos, ¿te imaginabas a ese hombre igual como hoy en día lo estás disfrutando? No, yo pensaba que era más serio, fíjate. Yo pensaba que era más, sí, sí, yo pensaba, pero es un chiste, o sea, sí nos divertimos mucho en escena, nos matamos de la risa. Ay, a ver, Verónica, dinos un poquito más. Si puedes decirnos un poco más. No, 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 a mí que me diga. Pudiste haber dicho y darnos detalles, Verónica, ¿qué pasó? El Señor de mi casa no me deja ver el Señor de los Cielos. ¡Ja, ja, ja, ja!